Bien, y nosotros Amancio, en nuestro bloque de Paraguay en 15, hoy vamos a hablar de estas verificaciones que realizan ya desde el Ministerio del Trabajo con relación al cumplimiento. Al cumplimiento. De las normas sanitarias en los espacios laborales. Es por eso que ya estamos en comunicación telefónica con la Ministra Carla Basigalupo, deseándoles también ya feliz Día de Reyes y feliz y exitoso 2021, Ministra. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Denise, a todo el equipo. Un gusto compartir con ustedes. Feliz y bendecido año nuevo y sobre todo un año nuevo con mucho trabajo y reactivación del empleo. Eso es lo que esperamos. Estamos trabajando para este año y, por supuesto, feliz Día de Reyes también. Ministra, recién escuchábamos al Ministro de Salud adelantar que no podríamos, no se tendrían grandes cambios desde la próxima semana en cuanto a las nuevas medidas. El Ministro decía que no se va a pedir que pare la actividad económica. Estamos conscientes de que es necesario seguir avanzando también en la reactivación y, en ese sentido, el Ministerio del Trabajo está cumpliendo un papel fundamental también a la hora de verificar los protocolos instalados en las empresas e instituciones. Así es, Jennifer. Nosotros desde el inicio de la pandemia, lejos de cerrar el sistema de, digamos, de verificación y fiscalización, reforzamos y priorizamos las verificaciones en cuanto a cumplimiento de normas y protocolos COVID y ya hemos realizado hasta el cierre del año pasado 10.902 verificaciones a través de nuestras direcciones regionales en los 17 departamentos del país. Como vos sabés, no solamente tenemos sede en Asunción y Central, sino también en todos los departamentos, si bien con muy pocos recursos humanos, el Ministerio del Trabajo es uno de los ministerios más débiles en recursos humanos y financieros, pero sí hemos podido fortalecerle a nuestros directores regionales y al equipo, aunque exiguo sí muy fuerte en esta pandemia. Y también hemos articulado acciones con las gobernaciones, las municipalidades y la Policía Nacional. Realmente hemos hecho un trabajo muy importante que se ha, digamos, traducido en la educación, concienciación y en la certificación de los lugares, porque el Ministerio del Trabajo con cada verificación se realiza. Primero, rectifica lo que está mal en el acto, es decir, le damos un tiempo muy corto al empleador para que modifique, por ejemplo, condiciones de hacinamiento o condiciones de falta de lavado de manos o falta de ventilación de los lugares o falta de comunicación de los protocolos a todo el personal. Entonces, generalmente, el empleador rectifica en el momento o en cuestión de días y luego el Ministerio del Trabajo realiza una segunda verificación y ya certifica que la empresa ha cumplido dejando el acta de vilificación de la empresa firmada por los fiscalizadores del Ministerio del Trabajo. Y eso le ha ayudado también mucho a las empresas, primero, a rectificar lo que estaba haciendo mal y, en segundo lugar, a tener un respaldo ante los clientes, porque, por ejemplo, muchos restaurantes, posadas turísticas requieren, digamos, el acta del Ministerio del Trabajo para, de esta manera, tener mayor certidumbre y confianza en el local. Entonces, ha tenido un doble rol. Primero, el cumplimiento y evitar que los ambientes laborales y las empresas en general se conviertan en focos de contacto y, en segundo lugar, dar certidumbre a la ciudadanía sobre ese cumplimiento. Ahora, Ministra, quizás es algo que no se tenga tanto en cuenta aquí en nuestro país, pero hablando un poco con gente de afuera, también parientes, familiares que se encuentran en la Argentina o en Estados Unidos, también en Uruguay o parte de Europa, España, por ejemplo, uno comenta que está, por ejemplo, instalado en Paraguay el tema de lavamanos, ¿verdad? Y consulta si esto es algo que se ve en todo el mundo y te dicen que no. O sea, en Paraguay la marca registrada es el lavado de manos y las otras medidas que se implementaron también con un trabajo muy riguroso y cercano que han hecho con el Ministerio de Salud en algo tan básico, ¿verdad? De tener un lavamanos al entrar a cualquier lado, al entrar al banco, a la cooperativa, a un local de pago de servicios, a un restaurante, por supuesto, también todos los otros servicios que están disponibles para la ciudadanía. Es decir, algo que se instaló y es digno de destacar. Sí, yo destacaría tres medidas fundamentales que adoptó Paraguay que son resaltadas incluso en informe de la OIT. Hoy justamente tuvimos acceso a un nuevo informe de la OIT en el que recalca dos cuestiones muy importantes, las normas de seguridad ocupacional y el diálogo social que fue clave para construir respuestas desde el tripartismo. El lavado de manos, los mecanismos de lavado de manos, el trabajo en cuadrilla y los agentes SSO. Para nosotros estas tres medidas han sido claves para evitar que los ambientes laborales se conviertan en foco de contacto en Jennifer. Los mecanismos de lavado de manos, sabes que además de proteger obviamente todo lo que es la higiene y la propagación del virus, también ha dado muchísimo trabajo a emprendedores que se han dedicado a elaborar estos mecanismos y también han generado ingresos en todo el país gracias a esta dinámica. En segundo lugar, el trabajo en cuadrilla que ha permitido obviamente que las personas que tenían, digamos, contactos con casos positivos puedan aislarse y de esta manera no contagiar al resto de los trabajadores. Pero sobre todo, Jenny, esta ha sido una medida que se ha articulado con el pago de compensación por aislamiento. Acordate que el plan de protección a trabajadores informales que ya está vigente hace meses ha permitido pagar compensaciones a trabajadores en suspensión, pero también a trabajadores en aislamiento. Es decir, trabajadores que por la cuadrilla, digamos, con algún punto de contagio han tenido que ir a sus casas, han recibido compensación por todo el tiempo de aislamiento. Esto ha permitido que el trabajador no merme sus ingresos, se aísle para no contagiar a otros y también ha permitido que el empleador no tenga la carga de pagar salarios durante un tiempo en el cual no ha recibido contraprestación del trabajo de su colaborador. Entonces, esta medida de cuadrilla más el pago de compensación por aislamiento ha sido vital para sostener el ingreso de los trabajadores y proteger los ambientes laborales de una manera sumamente preventiva. Eso hay que recalcar porque no todas las veces se ven estas dos figuras articuladas y operativas en el campo laboral con este análisis. Y en tercer lugar, los agentes, ese O, esta figura que si bien ya estaba prevista en la ley del año 2016 que establece el Sistema Nacional de Protección y Prevención de Riesgos Laborales, es una figura que el Ministerio del Trabajo la lanzó el año pasado. Hoy tenemos a más de 8.000 agentes que son trabajadores de empresas articulados en red con el Ministerio del Trabajo, a través de los cuales instalamos el modo COVID de trabajar dentro de las empresas. Estos 8.000 trabajadores, Denny, están en constante comunicación con el Ministerio del Trabajo, recibiendo capacitación, especialización, pero además guía sobre consultas particulares que estamos teniendo en las diferentes empresas. Por ejemplo, dónde debían colocar, digamos, la señalética o la información relativa a los protocolos sanitarios. Cómo aplicaban, por ejemplo, el mecanismo de lavado de manos de acuerdo a la particularidad de cada negocio. Cómo aplicaban, por ejemplo, determinados protocolos que, como vos sabés, al principio no eran tan claros y algunas veces confusos. En general, los agentes SSO han logrado establecer una red fuerte de prevención de contagios en ambientes laborales. Así que nosotros recalcamos en materia de seguridad y salud ocupacional estas tres herramientas importantísimas, más las verificaciones que, por supuesto, han logrado que los empleadores sean muy rigurosos al momento de establecer para ellos mismos los protocolos, pero también exigir a sus trabajadores que cumplan los protocolos. Ministra, un gusto haber conversado con usted en esta primera semana del año. Nosotros ya estamos con la señal del Presidente de la República en la ciudad de Itagua, pero ya vamos a estar consultándole nuevamente también sobre otras medidas en lo que es este 2021 bastante desafiante. Gracias por su tiempo, Ministra, y será hasta la próxima. Muchas gracias, Jenny. Feliz año y a seguir cuidándonos. Así mismo. Feliz año, feliz y sano año, Ministra. Carla Basigalupo, Ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Nosotros ya compartimos también la señal desde la ciudad de Itagua. Llega el Presidente Mario Abdo Benítez saludando a los niños que estaban ahí en primera línea esperando al mandatario. Omar Henry, estamos contigo adelante. Y así mismo, como estabas mencionando, Jenny, la llegada del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aquí al asentamiento, Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Y veíamos que descendía de su vehículo una cuadra antes, ya fuera de lo usual para poder saludar a los niños que ya lo estaban esperando para la inauguración de estas 58 viviendas, aquí, como ya te mencionaba, en el barrio Doctor Gaspar Rodríguez de Francia, de Itagua. Esto construido a través del Fondo Nacional de la Vivienda, el Fonavis, que va a beneficiar a una gran cantidad de personas, como te mencionaba. Son 58 viviendas que también ya forman parte de un gran paquete de viviendas que ya viene construyendo el MUP en este lugar, como ya hablábamos anteriormente con el Ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Carlos Pereira. También vemos la presencia del Gobernador de Central, el señor Hugo Javier y otras autoridades locales, y ya en breve inicia esta inauguración aquí en Itaguayeni. Bien, lo vemos también. Vemos a los parlamentarios, Nano Galaverna y Jasmín Narváez, ¿verdad? Y Cachito Salomón también. También, el Presidente del Congreso. Bueno, ellos están en pleno, también en plena actividad, ahí en la ciudad de Itaguay, en el Día de Reyes. Ya vemos también al Gobernador presentar a quien nos imaginamos. Es una de las lideresas de la comunidad. Así que nos quedamos contigo, Osmar. Así mismo, como mencionaste, ya estamos viendo y se va a proceder en breve ya al corte de cinta en este lugar, en esta que es la Casa Modelo. Vamos a escuchar las palabras del Intendente de Itagua. A toda la comitiva, a los diputados presentes, muchas gracias. En nombre de la comunidad José Gasparro de Uribe, Francia, comunidad Modelo de la Ciudad, le decimos muchísimas gracias, señor Presidente, por estas obras complementarias que, como decía nuestro Presidente, y señor Presidente, agradecido al Presidente de la CONAVI, también muchas gracias por seguir estos proyectos que habían empezado. Decirle muchas gracias, Día de Reyes, mejor regalo, creo que gente no hay. Así es que gracias, señor Presidente, gracias a toda la comitiva, y que sigamos trabajando por el bienestar de nuestra querida gente acá en la comunidad José Gasparro de Uribe, Francia. Muchísimas gracias. Pueden hacer las palabras del señor Epifanio Arguello, él es representante acá. Señor Presidente, señor Ministro, reintendente, autoridades, y familia de Uribe, Francia. Yo me voy un poquito más atrás, señor Presidente. Allá atrás, cuando estábamos en campaña con el equipo de la Primera Dama, un carguazú, asistencia médica, y soñábamos en campaña con días como estos. Porque esta es la segunda vez que usted está viniendo, prometió volver con más casas dentro de un par de años, decía. Se adelantó, y ahora nos van a pedir más en seguro. Pero vamos a ir persiguiendo los sueños, porque hoy nos están inaugurando 58 casas, no se están inaugurando 58 viviendas, se están inaugurando 58 hogares, donde la familia paraguaya, con una mejor calidad de vida, vida digna, ahora busca los sueños de un mejor Paraguay, de una patria mejor para todos, y seguimos por la senda del progreso. Felicidades. Gracias, gobernador. Muchas gracias. Mucho gobernador. Muy buenos días a todos, señor Presidente de la República, señor Gobernador, señor Intendente, señores diputados presentes, autoridades de la Junta Municipal, queridas familias que hoy reciben estas 58 viviendas que el Gobierno Nacional, en el marco de sus políticas públicas de construcción de viviendas sociales, el Presidente de la República hoy está nuevamente acá, en mayo del año pasado, cuando inauguraba 145 viviendas en el marco del proyecto de la donación de China-Taiwán, se inauguraba en este mismo asentamiento Rodríguez de Francia, y hoy se completa la tercera etapa. Estas 58 viviendas forman parte de las 125 ya construidas, Presidente, en el marco del Fondo Nacional de Viviendas, y como bien se dijo, esto no solamente representa la entrega de viviendas dignas a estas familias, sino que como el Presidente me había pedido hace dos meses cuando asumí el cargo, tratar de darle un desarrollo urbanístico más integral al Ministerio de Urbanismo y Vivienda, de manera que no solamente esta entrega de viviendas integre a las familias, sino que esa integración tenga una conectividad con la ciudad, con la sostenibilidad y con el medio ambiente. Muy contento de estar hoy acá, entregando a estas familias, que van a consolidar la integración de un mejor bienestar para todos ellos. Muchas gracias. Bueno, entonces le entregan una placa al Presidente y ya se procede al corte de cinta, en este caso de la inauguración de esta casa modelo, aquí en el barrio José Gaspar Rodríguez de Francia, de la ciudad de Itauncuá. Escuchábamos los agradecimientos, por supuesto, también las palabras del señor Gobernador Hugo Javier, y ahora, como ya es tradicional en las inauguraciones, se va a proceder al recorrido de la vivienda, compañeros. El Presidente de la República también el recorrido por estas viviendas, unas viviendas bastante sólidas y amplias en el barrio Gaspar Rodríguez de Francia, barrio que hoy está, por cierto, de aniversario, ¿verdad?, por ser también el día del nacimiento del doctor Francia. Vemos ahí que ya el Presidente recibe también, parece un bocadito ahí, un bocadillo, ¿verdad?, a Yokoa a esta hora después de su intensa jornada también en Palacio de Gobierno, una tortillita y mandioca, Osmar. Ahí ya el Presidente está probando ahora, sin pudor. Le dio un mordisco también a la tortillita que a nosotros nos da algo de hambre ya a esta hora, Osmar. Asimismo, y vamos a escuchar un poco también lo que está mencionando uno de los representantes de la comunidad, Galleni, mientras el Presidente sigue recorriendo, por supuesto. La posibilidad de que 58 familias más tengan, en forma integral, así como están viendo, con todas las mejoras, la posibilidad de tener esta vivienda propia. Intentante, comentanos un poquito los detalles, ¿con qué cuenta esta vivienda? ¿Cuántas habitaciones, baños, cocinas? Y son viviendas unifamiliares, más o menos cuatro habitaciones, serían dormitorio, más baño, sanitarios modernos, y así también lugares de sala, comedor, cocina, comedor, ¿verdad? Completo. Yo creo que es lo básico y esencial para una familia tipo, y con eso estamos cerrando una buena parte, de hecho, regularizándose este territorio social que data de aproximadamente 15 años, ¿verdad? 15 años tiene el asentamiento. Así mismo. Y todas las personas que fueron beneficiadas, las 58 viviendas ya tienen dueño. Sí, por supuesto, están totalmente ocupadas, los terrenos acá están ocupados, algunos siguen con las viviendas precarias, pero así como están viendo, a paso agigantados el progreso acá en este territorio social. Intendente, también tenemos acá el centro comunitario donado por Taiwán, ¿esto? Sí, forma parte del proyecto Zeta Pui, que había terminado con la otra administración, que también fue entregado por el Presidente de la República, y esto ya forma parte dentro del marco del FUNAVIS. Bueno, dentro de esta comunidad, para conocer un poco más, ¿hay escuelas, hay iglesias, comisarías, Intendente? Sí, así mismo, bastante cercanas las escuelas, que también han sido dotados de más aulas también con aporte del gobierno central, y así como están viendo, muy pronto también una unidad de salud familiar acá en la entrada del territorio social. ¿Cuánto es lo que tiene que pagar cada familia por estas viviendas? Prácticamente una suma ínfima. Claro, lo que corresponde a un subsidio, porque son parte de donaciones. Gracias, Intendente, muy amable. Bueno, entonces ya el Intendente de Itagua, y ya lo vemos al Presidente culminando su recorrido, y tomándose unas fotos con la gente, los pobladores de esta ciudad, y este asentamiento joven, y que ya ha sido beneficiado con una gran cantidad de viviendas en el pasado, y hoy se inauguran 58 viviendas por parte del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat, compañeros. Bien, de esta manera, nosotros teníamos la inauguración de estas 58 viviendas, nos quedamos contigo, Osmar, ahí con las imágenes, apenas tengamos más novedades, por si el Presidente hable, u otra novedad desde allí, estamos aquí. Gracias, Osmar, hasta luego. ¿Hasta mí, Narváez? Hasta luego. Nosotros tenemos la quiniela ahora, así que apenas tengamos novedades, volvemos a entrar nada más. Gracias por la atención, vamos a la señal de la quiniela. Gracias. 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 Gracias.